Funcionarios de la Secretaría de Gobierno de UGA constataron la denuncia hecha por comerciantes y habitantes de la Carrera 12 entre calles Cuarta y Quinta por el exagerado ruido que genera una planta eléctrica que la empresa Bugatel ha puesto en funcionamiento en diferentes horas del día y la noche. Con este panorama se encontraron los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la CBC y la Policía. Atendiendo una denuncia ciudadana de los vecinos del sector de la Carrera 12 con calle Quinta, los funcionarios de la Secretaría de Gobierno el viernes 7 de diciembre realizaron una inspección en el sitio por una denuncia ciudadana que hablaba sobre un ruido ensordecedor que estaba afectando la tranquilidad ciudadana. Al hacer presencia en el sitio se pudo evidenciar claramente que la empresa Bugatel está utilizando una planta eléctrica con un ruido que supera los decibeles autorizados y que está generando una molestia ante la comunidad y por eso hicimos presencia allí. En la presente semana se reiteró la visita al lugar donde opera la planta de la empresa Bugatel y la situación no fue diferente. Posteriormente se programó una visita en esta semana donde con el acompañamiento de la Autoridad Ambiental, la CBC, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, Policía Ambiental y Gobierno hicimos presencia en el sitio y a través del sonómetro que tiene la Secretaría de Agricultura hicimos una medición para poder definir cuál es el número de decibeles que estaba generando la planta eléctrica en el sitio. Con los medios tecnológicos correspondientes y los funcionarios especializados, en el lugar se tomaron las respectivas muestras. Ese día se hicieron dos tomas, una a las 2 de la tarde y otra a las 9 de la noche. Estamos esperando los resultados que arroje la medición, que va a ser el soporte técnico que vamos a tener para poder iniciar un proceso sancionatorio contra esta empresa que de manera reiterativa viene generando malestar entre los vecinos del sector. La situación que padecen habitantes y comerciantes del sector de la Carrera 12, entre calles Cuarta y Quinta, es la misma de un año atrás. Sí, desafortunadamente las directivas de la empresa Bugatell no tienen asiento en Buga, parece que están radicados en la ciudad de Cali y entonces aquí en la oficina en Buga no hay quien resuelva la situación. Ya llevamos tres oportunidades donde nos ha tocado atender la situación, pero ya esta vez con elementos técnicos y todo vamos a iniciar un proceso que termine de manera definitiva con la problemática que está generando la planta eléctrica que utiliza la empresa. Con esta visita, la comunidad espera que se tomen los correctivos correspondientes. Como tenemos que agotar el debido proceso, desafortunadamente los vecinos pensaron que haciendo presencia de las autoridades allí nosotros íbamos inmediatamente a suspender la actividad, no lo podemos hacer, no podemos ingresar de manera arbitraria a la empresa pero entonces ya estamos haciendo con todas las autoridades que tienen la competencia para eso hacer el procedimiento riguroso para que esta actividad o esta situación no se vuelva a presentar y se acabe la afectación que se está ocasionando a los vecinos de la Carrera 12. El sonido que expide la planta se torna incómoda, no solo para quienes transitan y laboran en el sector sino para las personas que viven sobre esta vía que durante las casi 24 horas del día les toca convivir con la misma. Uy, Leonor Tadalo Aiza, CNC Noticias Buga.